Dame gracia, oh Señor, de ser en mi hogar, ejemplo de la santidad, a quienes soy mamá. Retrato de tu gozo, de amor y tu bondad, que otros puedan ver, dando ser un reflejo de los de ti. Un espíritu pobre, sometido a tu voluntad. Un espíritu apacible, sabiendo que mi vida llenarás. Haz de mi hogar, Señor, castillo de tu amor, que en cada conversación se ve a ti, oh amor. Si vemos más allá de hoy, en lo eterno, que otros puedan ver, dejando ser un reflejo de los de ti. Un espíritu apacible, sometido a tu voluntad. Un espíritu apacible, sabiendo que mi vida llenarás. Haz mis hijos entender, cuando contigo voy, en las ruedas que dejé de atrás, pisé en oración. La herencia que quiero dejar, es que recuerden que viví mi vida allí, fijándome en ti, un reflejo de ti. Que otros puedan ver, fijándome en ti, fijándome en ti, un reflejo de ti.